No estamos preparados para el mundo de rosa, culturina, feminismo e igualdad que nos presenta la historia de la muñeca de Mattel. Sin querer desvelarte nada, a los que todavía no han visto la película, llegado el fantástico día. Puede que en Barbie Land, todos los días sin perfectos, pero igual que Ken, solo tiene un buen día si Barbie le mira. Nosotros hoy sentimos que es un buen día, solo porque ya hemos podido disfrutar de la película de Greta Kerwin. Desde la espera, hemos visto a Marvel, Robbie y Ryan Goldstein promocionar la película con sus mejores trajes de muñecos. Literalmente. Y por mucho que pensásemos que ya lo habíamos visto todo, no estábamos preparados para el mundo de rosa, culturina, feminismo e igualdad que nos presenta la historia de la muñeca de Mattel. ¡Ato! 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 ¡Quedaría excelente, Connie! Mmm, ropa entera. Apuesto a que quedaría todavía mejor con una enorme cremallera. ¡Y ya sé! Botas de tacón y un par de brillantes aretes largos. Deberías abrir tu propia boutique, Barbie. Yo siempre compraría lo que vendieras, aunque ya lo tuviera. ¿Por qué no abrir mi propia tienda? Sería mi rosa hermosa y... ¡Oh! ¡Es como si estuviera esperándonos! ¡Y! ¡Es el destino! ¡Es como si se pudiera abrir una boutique así como así! ¡Es una ridícula idea! ¡Es una espléndida idea! ¿Por qué no la tuve yo? Ok, listo. Ya lo tengo. También abriré mi boutique. ¡Ja! Bueno, ya me voy. A hacer cosas pendientes. En otra parte. ¡Adiós! Piensa en lujo, piensa en grande, piensa mejor que Barbie. ¿Qué es mejor que Barbie? ¡Ryan! Quiero mi tienda llena de cosas irresistibles para las chicas. ¡A trabajar! Llena de cosas irresistibles para las chicas, ya sé. ¿Y qué es lo que harás tú? Voy a formular un plan de negocios y hacer un estudio de mercado. Vas a ir a espiar a Barbie. Voy a espiar a Barbie. ¡Vamos! ¡Vamos! Palento el negocio, ¿ah? Hoy es la inauguración. No esperaría que una multitud de clientas entrara y... ¡Aaah! 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 Pero, ¿cuántas chicas? ¡Aaah! ¡Aaah! Raquel, pruébate todo lo que quieras. Mejor veré todo lo que no quiero. ¡Uh! Más bien... ¡Ew! Este es el atuendo más lindo que he usado. ¡Ah! Le voy a enviar una foto a Ryan para que robe el diseño para mi tienda. Solo la tomé por diversión. ¡Ah! Y se la envía a todos en mi lista de contactos. ¡Ah! 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 A ver, amigas. Escuchen. Ya vieron una patética tienda. Ahora vengan a conocer un elegante palacio de la moda. Prepárense para quedar extasiados. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? Querías que tu producto fuera irresistible. Mira esta cesta oficial de Ryan para Día de Campo. Acabas de arruinar mi blusa de diseñador. ¡A la boutique! ¿Ves? La moda no solo es súper divertida. Ayuda a una amiga en apuros. Sí, hermana. Quedaste casi tan linda como Barbie. ¡Uy! ¿Lo tienes en negro?